Vale, bueno, pues un día más. Para esto nos pagan. Aquí estamos. Tengo a mi izquierda a Aleix, de Caronte. Aquí estamos. A David. Gracias por invitarnos. Y a Adriana. La chavala de la velada. La chavala de la señora de los anillos. Me encanta, en verdad. Buen título. Bueno, estamos aquí reunidos hoy porque tenemos el maravilloso placer de tener a Caronte en nuestro próximo número. Y bueno, acabamos de hacer el shooting. Intenso. Como podéis verme la cara. Exactamente. Sí, dentro de un poquito. Haciendo un poco el payasito. Que está guapo, está guapo. Está guapo. Gracias, gracias Adriana y gracias. Nada, un placer. Por el estilismo. Nada, hombre. Y nada, aquí estamos. Shout out. Y bueno, gracias obviamente a TagMag por contar conmigo. Yikes. Bueno, ¿qué tal tu maquillaje? Llevas skin de Elden Ring, ¿eh? Para mí es Ulquiorra, tío. Si alguien ha visto Bleach y va a ver esto y ha visto Bleach, sabe que Ulquiorra es el que manda. Yo me lo he hecho por Ulquiorra. No soy ni black metal, ni puede dar la apariencia y tal, he escuchado, pero no soy tan friki de eso. Yo soy friki del anime, del manga y esto lo he hecho por Ulquiorra. Eso lo quería dejar claro. Un poquito vikingo también, ¿eh? También, también, también. Esos son facts. Esos son facts de cosas que vendrán de Caronte, pero que no voy a decir nada aún. Eso es. Todo esto, bueno, toda tu marca, Caronte, BBD, todas estas referencias que acabas de decirnos. Bueno, sí, totalmente. De videojuegos, de series, de mitología. Al final, yo lo que intento mostrar es un poco lo que, pues, con lo que yo me he criado, lo que a mí me gusta, mis ideales, mis referencias. Y al final, si puedo conseguir que la gente que más o menos le puede gustar lo mismo que yo, o puede coger pinceladas de cosas que les gusta. No hace falta que les guste todo lo que me gusta a mí, pero si puedo pillar a alguien que le gusta a la mitología, o a alguien que le gusta Bleach, o Naruto, o World of Warcraft, o lo que sea, y se quieren unir a Caronte, pues, bienvenidos están, ¿sabes? ¿Eres consumidor de WoW? Mucho. ¿Has sido? ¿Has sido o eres? ¿Cuántas vidas has perdido en el WoW? ¡Buah! Años. Años. Pero, literalmente, o sea, yo estoy hablando con un chaval, yo conozco el WoW porque es cultura general, pero lo que no conocía era todo lo que podías hacer ahí dentro. Pero, en plan, era un chaval que… Es una segunda vida. Es una segunda vida. De hecho, yo jugaba, en su momento, entre 2010 y 2012, 14 horas diarias. Madre mía. No es broma. No sé por qué me río, porque yo… Ya, bueno, sea que tú y yo. Yo hacía lo mismo. Además, muchas veces, lo siento, mamá, por lo que voy a decir, pero muchas veces me ponía enfermo. Para jugar. Además, me acuerdo como que mi torre hacía como mucho ruido, ¿sabes? El ordenador. Sí, sí, sí. Y me ponía ahí a jugar, incluso por la noche. Y escuchaba los pasos de mi madre que venía a la habitación y cerraba todo y ¡buah! Yo creo… Ya, ya. Me hacía como el dolor. Tu madre creía que veías porno, pero en realidad estabas jugando al WoW. Exactamente, exacto. Yo creo que esto a Alex ya se lo conté en su momento, pero bueno, a mí mi padre también, perdón por lo que voy a decir, me dejaba en el instituto y yo me volvía a casa a jugar al WoW por dos de mañana. Sí, sí, no, no. Literal. Literal que yo… Una adicción increíble, o sea… Creo que te pasa lo mismo que a mí, que yo me levantaba de plan, con ganas, de plan, me levantaba y… Pero ya que había soñado que quería estar en el WoW, como que entraba, ¿sabes? Totalmente. Y siempre me acuerdo de la música, que realmente la música del WoW de la entrada cuando entras no cambia mucho, o sea… No, da igual la expansión, da igual la expansión, pero más o menos, o sea, puede cambiar un poco el sonido, pero es la misma y es como que me entran ahí la cuenta y… No, no, literal, literal. Sí, 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 neuromarketing, neuromarketing. No, no, era muy heavy. Yo tenía un colega que tenía un negocio, pues, de mantas voladoras. Vale, ¿eh? Sí. Ah, claro, en la subasta, en el sastre. Sí, sí, sí. En plan, farmeaba bichos y sacaba lana y, bueno, acabó siendo todo un jeque de las alfombras en el WoW. Y también le dedicaba como 14-15 horas al día. Yo tenía un colega que hacía lo mismo, pero con las motos mecánicas. Yo tuve una chopper, tío. Yo tuve una chopper. Porque nunca he tenido esa montura y no hay cosa que me dé más rabia que quiero esa montura, tío. Yo tuve una chopper y yo lo que pasa, yo jugaba que dos o tres diarias porque yo estaba más enfocado al jugador contra entorno, al PVE. Sí. Y yo llegué a ser top 16 picaro en Europa por la… El pavo, él no dice nada y aquí es el más freaky de todo el sábado. En DPS, bueno, en daño por segundo, en DPS. En la época, sobre todo, terminando Lich King. Fue es que Lich King, loco. Y luego la siguiente expansión, prácticamente toda la expansión. No, no, es que… La siguiente fue Cataclism, ¿no? En Cataclismo, bueno, vagas legendarias… A mí Cataclismo me dejó un poco desubicado porque como que cambiaron todos los mapas… Bueno… Rompió mucho como el mapa… Que está muy guapo también, ¿eh? Como cambiaron un poco la estructura del juego… Se cambiaron el mundo al final, ¿no? Pero me acuerdo los primeros meses… El propio Cataclismo. Sí, los primeros meses fue como… Bro, ¿qué es esto, tío? ¿Por qué me han cambiado tanto, ¿sabes? Estabas muy acostumbrado. De hecho, esto hace poco pasó también con Warzone, que cambiaron el mapa y quitaron Verdansk y fue como… ¿Qué cojones, tío? Yo es que de Warzone no… No pilotas, ¿no? No, yo es que rollo… Los juegos de guerra no, ¿no? No, he jugado, pero es que a mí sabes lo que me pasa, que a mí me molan los juegos de historia, ¿sabes? Es como la historia de detrás. A mí los juegos estos como el FIFA, incluso puedo jugar con colegas y tal un ratito, de plan 10-15 minutos porque si no luego… Claro, te rayas. Tío, tío. Yo el… Necesito chicha. El Warzone en la cuarentena, le di algo. Y yo sobre todo, igual que él, mucho juego de fantasía. Bueno, de hecho, uno de mis videojuegos favoritos, y raro porque he estado a punto de ponerme la camiseta hoy, es el Final Fantasy VIII. Hay mucha gente de generaciones anteriores a la mía. Yo soy del 94 que le pillo el 7. ¿Has del 94, ¿eres? Sí. Hostia. A mí me pilló el… ¿Hoy yo? A mí me pilló el Final VIII, tío. Me pilló en plan… ¿El Final VIII es el del Tidus? No, el de Skual. Ah, el de Skual. El de Skual. El del Sable Pistola, tío. El del Sable Pistola. Todo el mundo se acuerda de esa espada. Ese es. Sable Pistola. Ah, una locura. Y para mí estáis hablando en chino. Pobrecita. Está aquí. Y es que solo juego de Sims, ¿vale? No, mentira, mentira. Cuando era pequeña jugaba mucho al Zelda, eso sí. La única cosa. Hombre, Zelda… ¿Cuál es el truco del dinero de los Sims? Moderlo de… Moderlo de… 20.000 dólares. Bueno, dólares. Simoleones. Pues yo tuve una época… Bueno, de hecho, en la cuarentena hubo una época que no sé por qué me dio. Bueno, supongo que porque llevábamos tanto tiempo encerrados que ya estaba como… Ya, ya está. Hay que hacer algo. Pues que me bajé como el Sims y me puse como a construir, del plan, casas. O sea, lo único que hacía era construir casas, hacer truco del dinero. Claro, claro. Flow interiorismo. Flow interiorismo. Eso es lo que más me gusta a mí. Y me hacía como casas ahí, del plan… Pero además como imposible, ¿sabes? Como una piscina colgando ahí que decías… No tiene ningún puto sentido. Ya, ya, no, no. Pero se puede hacer, ¿sabes? Sí, sí, sí. Yo es que, de hecho, a los Sims lo que más me gustaba era eso. O sea, hacer las casas y ya. Decorarlas. Y luego, cuando empezaba el juego, a mí me aburría ya. Era igual, yo quería decorar, ¿sabes? Y ya está. Sí, sí, sí. No, no, los Sims marcaron una época. Luego también salió el juego este, el rollercoaster se llamaba, que era un juego pues también… Rollercoaster, está muy guapo. Hermano. Acabas de desbloquear un recuerdo. Yo ese juego lo tenía para la PSP. Brutal. Y te construías. Yo también, tío. La PSP, madre mía. Pero me acuerdo que me rayé mucho porque yo quería hacer una montaña rusa súper tocha. Y al principio como que te lo tenías que currar y todo, ¿sabes? Y me rayé que flipas y dije, toma por culo. Yo quería hacer aquí una locura y ibas ahí como poco a poco. Me acuerdo que tenías como construir… Era como construir un parque, ¿no? Construir un parque de atracciones. Sí, sí, sí. Tenías como que ir ganando dinero. Exacto. Ese era el flow. Claro, lo que no tenía ese juego era un modo libre en el que tú pudieses hacer tus locuras. Igual que Minecraft tiene el modo creativo que tú puedes hacer lo que tú quieras. Rollercoaster, si tú empezabas una partida, era para hacer crecer el parque, ¿sabes? Entonces era como más jodido, pero sí, tío, para la PSP lo reventó ese juego. Yo me acuerdo que lo tenía y dije, guau. O sea, como que lo empecé así flipado de plan, guau. Solo quiero, en verdad, solo quiero hacer una montaña rusa, una. Sí, sí, ya está. O sea, que esté muy pepina y ya está. Y como disfrutarla con el modo de esto y luego ya se acaba el juego. Totalmente. Hablando de videojuegos, ¿te molaría tener como a lo mejor una skin caronte en el del ring o en Minecraft, digo, en Fortnite o lo que sea? Sería la polla, tío. Estaría guapo. En Fortnite me suda un poco más la polla. A ver, ya. A ver, ya. No es como son. O sea, yo entiendo el vicio que hay por Fortnite y tengo un montón de colegas que juegan, pero sin más. O sea, sé que sería muy hype, tal, y que… Sí, súper hype. Ya, eh. Y que… Pero yo preferiría tener, yo que sé, una skin en el WoW. En el WoW sería la polla, tío. O en el LoL. Y mira que no juego, ¿sabes? Pero imagínate, ¿sabes? Una armadura caronte. En el LoL, ¿sabes? Claro, claro. Sería increíble. Sería súper guay. De hecho, mira, voy a hacer un spoiler solo aquí, ¿vale? Solo aquí. Porque ahora que has hablado de esto… En exclusiva, peña. Mira, 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 mira. Diablo. Diablo, bro. Bro, o sea, literalmente. Esto lo estoy enseñando y no se va a ver nunca más. Bueno, a lo mejor está dentro de un tiempo. Bueno, nunca se sabe, ¿eh? Nunca se sabe. Qué guapo. Pero… Es muy skin Dark Souls. Sí, sí, sí. Totalmente, ¿eh? Sí, sí, sí. Mandado. Y mira que yo Dark Souls he jugado, jugué al 2, me parece, y he jugado el Elen Ring. Y te lo juro que son juegos que… Yo entiendo a la gente que le mola ese tipo de juegos y los he jugado y el Dark Souls 2 me lo pasé y el Bloodborne lo intenté, pero no pude. O sea, son juegos que me ponen muy nervioso, tío. O sea, yo entiendo que a la peña le mola como la dificultad de tal, pero bro, yo me pongo en modo esquizo. Pero que flipas y me rayo y lo mando a tomar por el culo, vuelvo a lo mejor dentro de dos meses, me pasa lo mismo, entro en bucle y digo, bro, estos juegos no son para mí. Yo necesito como más vivir la aventura, ¿sabes? Sí, totalmente. Yo habiendo sido prácticamente, bueno, porque estaba en el top 20 de Europa, pro de WoW… ¿Cómo, cómo, cómo? A mí, a mí, a mí, a mí. No, no. Y ojalá algún día vuelva a tener un ordenador para volver a jugar. Como yo vuelvo a jugar al WoW, no me vuelves a ver en tu vida, ¿sabes? O sea, literal. Lo que tienes que hacer es comprártelo y decirle a Nene Malo que te lo monte porque… Será un Nene Malo, por cierto. Nene Malo te lo monta y flipas. Literal. O le dices, mira, tú te doy este dinero, cómprate las piezas. ¿Verdad? Pero, oye, ¿a qué nivel de viciado habéis llegado? En plan, yo tuve un colega que era… Era también un flow rollo número tres del mundo, del Call of Duty, cuatro. Llegó al punto de estar en una partida competitiva y, bueno, pues le entró un apretón y estaba en una partida competitiva súper importante. No, no, no. No vas a decir lo que creo que vas a decir. No. Mi colega, ¿sabes quién eres? No voy a decir tu nombre, por respeto, pero literalmente… Tú lo sabes quién eres. Tú lo sabes. Probablemente no esté escuchando esto, así que da igual. Pero se cagó encima. En plan, estaba jugando y dijo, tío, o sea, tengo que acabar esta partida. No. A ver. Tengo que acabarla y ganarla. O sea, no puedo ir al baño, no puedo dar al start, ¿sabes? Yo lo máximo, máximo, máximo. Sí, sí, se cagó encima. Y acabar la partida. Se cagó encima, acabó la partida y ya. O sea, ya dijo, bueno, ya, sí eso, me voy a limpiar. Exacto. Madre mía. Exacto. Ese era el level. Yo lo máximo, 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 así que me haya repercutido de alguna manera en mi vida social, por decirlo así, es cuando salió Modern Warfare 2, que yo jugaba con mis amigos en plan del instituto. Mis amigos, que eran mi grupo de amigos, quedaban para salir a la calle y yo me quedaba en casa jugando. Eso, fíjate, era súper raro porque luego yo, o sea, previamente yo con el WoW fue mucho más hardcore a nivel tomármelo en serio como videojuego, ¿vale? Por aquella época no existía el competitivo, no existía el, ¿sabes? Pero sí es verdad que yo he llegado a decirle a mis colegas, baja y yo no, me quedo jugando al Modern Warfare 2. Yo es que creo que en esa época casi no tenía amigos. Los amigos de la Play y ya. Claro, los amigos del WoW, me acuerdo que jugaba mucho con mi primo, que le mando un saludo desde aquí porque seguramente lo verán. Él se llamaba Strife, era un paradín, que flipas. Yo era un DK. Yo empecé con DK. Yo era DPS y él era el tanque y hacíamos… Si tú me dices qué especialización de DK jugabas, si es karcha, profano o sangre. Sangre. Sangre primero, sangre Lich King. Es que lo cambiaron. Sangre Lich King fue DPS, que yo jugaba sangre y luego fue tanque. Este podcast huele a pito, que flipas. Esto huele a cerrado, que te cagas. No pasa nada. Yo es que solo he jugado a los Sims y al Zelda. Si te acuerdas del Zelda, pues vamos a ver. No, cuidado. Cuando era chiquitina, que tenía la Game Boy Advance SP, y además era la versión del Zelda, la dorada con la trifuerza y todo. Vale, sí. Y me pasaba el día jugando al Minish Cup, pero es que no paraba. Es que el Minish Cup era muy guay. Y estaba en el coche con mis padres, me daba igual, pues… Yo tampoco. Pues… Ni idea, ¿eh? Minish Cup y A Link to the Past son dos juegos de Zelda que les recomiendo a todo el mundo. Y el Wind Waker, el que es de la Wii U, también está guapísimo. ¿Pero de Zelda? De Zelda, sí. A Minish Cup y A Link to the Past. ¿Has jugado de la Switch? A Link to the Past. Pero claro, eran de la Wii U. ¿Portátil? A Link to the Past, si no… Y que me perdone la gente que esté viendo esto, si no recuerdo mal, es un juego de Nintendo 64 que reversionaron para las portátiles o algo así, ¿sabes? O de Super NES o algo así, A Link to the Past. Yo es que al Zelda literalmente jugué al de la Nintendo 64. Vale. Pero es que tengo… La Ocarina. La Ocarina. La Ocarina es chulo. Comentaba algo con Adriana. ¿Habéis jugado al de la Switch? Sí, yo… Yo no, tío. ¿No has jugado? Yo tengo la Switch. No tengo la Switch tampoco, o sea… ¿Cómo se llama? El Breath of… Breath of the Wild. Breath of the Wild. Breath of the Wild. Es el mejor juego de Switch que hay para mí, eh. Sí, sí, sí. Animal Crossing está bien. Yo, por ejemplo… Animal Crossing me gusta. Tengo la Switch. Me pasé la pandemia jugando con el móvil. A ver, yo lo entiendo, eh. O sea, entiendo la movida esa también y… O sea, no lo he jugado, eh. Es que no es un videojuego como para… Es como para relajarse. Pues sí. Yo lo usaba como en plan, estoy en pandemia, estoy cerrada, no tengo nada más que hacer, estoy estresada. Claro, puedo salir en Animal Crossing. Claro, y estaba yo ahí con el móvil. A ver, no puedo salir de casa, pero al menos puedo ir a Animal Crossing. Puedo ir a pescar, puedo ir a pescar frutas. A mí me encanta el punto del Animal Crossing de que cada vez que pescas un pez, un pescado, te hace una rima, en plan, te hace como… Sí. ¿Has pescado por él? Felicidades por él o cosas de esas. Es como la gracia del juego, ¿sabes? Me encanta, tío. Es muy fiqui. Es muy fiqui, pero ese es guay, el Animal Crossing me gusta. Me encanta, me encanta. Porque, comentanos un poco, ¿qué pasó en la velada? Dios mío. O sea, para presentar un poco a Adriana, en plan… Saca el tema, saca el tema. ¿Qué pasó en la velada? En plan, tenemos la opción y la posibilidad. No, no. Yo no he visto nada, pero me gustaría verlo. Quiero decir una cosa públicamente. Este momento va a ser el último que voy a hablar de la velada, porque es que al final me voy a quedar que voy a ser eso solo. Va a ser la chica de la velada. Claro, y yo ya tengo más cosas que ofrecer, ¿sabes? Me he hecho Twitch, por favor, seguid. Pon la reacción de Ibai. ¿Qué debo hacer, en plan? ¿Qué tengo que buscar, en plan? Pon Ibai, outfit, la velada o algo así, reacción, ¿no? Es que no, no, no sé. A mí es que… A ver, pero ponéis al del Ibai, pero luego, ¿no es mejor el Hillo Juan que dijo que yo era muy maja? Sí, sí, o sea… Y yo, Juan, y yo, Juan es muy majo, él también. A ver, hay varios. Pongo el que queráis. Es que reaccionaron mucho, reacciona Ibai, reaccionó de igreja. A mí me mola el del Ibai. El del Ibai. En plan, ¿cómo reacciona? ¿Cómo lo localiza? Señora de los anillos. Esta tiesta de coña, ¿sabes? En plan, no puede ser. ¿Y el Auron que vio el… No, el Auron, justo cuando salí yo, se pone a hablar de no sé quién y todo el chat diciéndole «Pero escucha esta, que se ha gastado mucha pasta». Era el que más ilusión me hacía, porque yo soy fan de Auron. Es el que más te mola, así, de rollo… De streamers y tal. Es que yo a Auronplay le sigo desde que casi empezó. Es que yo creo que al menos nuestra… Es que no me acuerdo cuántos años tienes. 26. 26, bueno, más o menos. Se le del 96. Más o menos. Sí. Yo creo que de nuestra generación, Rubius, Auronplay… Sí, con Rubius, evidentemente. A mí me gusta Auronplay porque era un chavalito del Valle. Era un chaval normal. O sea, yo me acuerdo que me ponía los vídeos de las bromas que hacían, telefónicas con los colegas. Risas máximas. ¿Os acordáis de los vídeos grabados con la webcam? ¿Sabes? O sea, en la habitación esa toda de madera. O sea, era una locura, hermano. Se lo ponía encima de los paquetes de tabaco en la cámara. Yo es que es mi ídolo. O sea, yo… Sí, sí. Entrao. Ahora que hago stream, he empezado. O sea, hasta me da rabia… ¿Cómo es tu? Dilo para si… Lil, Adriana, igual que en Instagram, igual que en todas partes. Y la Adriana, Adriana con y griega. La que maquilló a la Yen, ¿eh? La que maquilló a la Yen. Hola, Yen. Y la que me ha maquillado a mí también, ¿eh? Exacto. Eso, eso. Eh, ¿cómo lo… A ver, ¿qué preferís? Ibai, Degrefg, Chukas… Yo Ibai, lo siento, pero es que me hizo mucha gracia la referencia. Ibai, 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 vale. Tengo aquí Ibai. ¿Cómo lo localizo? Aparte porque era el capo de la velada, ¿sabes? Fue como… ¿Este? Sí, sí. Este. Lo que pasa es que no sé en qué momento salgo, no me acuerdo. Ah, fuck. Vale, bueno. No, o sea, cuando veas a una tía que va de lila, pues soy yo. No problem. No tardas mucho en salir, yo creo, ¿no? No sé. No tarda mucho. Ibai reacciona. ¿Cuánto vale tu outfit? Gracias, señor Chocolate. La putada es que no salió Quevedo, tío. Ya, es verdad. Porque Quevedo que llevaba en la velada. ¿Qué llevaba en la velada esto que llevaba? ¿Eh? Llevaba el chaquetón de Caronte. Lo llevaba. O sea, la peña que se pregunta, ¿dónde puede comprar la chaqueta que llevaba Quevedo en la velada? Pues… Eso es. Caronte.com. Caronte.com. Ahí puedes comprarla. Y aquí está la persona que lo diseñó. Eso es. Bueno, yo y el equipo también. Y el equipo. Vale, a ver, aproximadamente… Aproximadamente más para atrás. O sea, más para atrás esto. No, no, no. Para atrás, para atrás de para allá. Ah, vale, para allá. Sí, sí, sí. Es que claro, el vídeo dura 48 minutos. Yo te diría que igual es en el 20 y algo. ¿Cómo lo tienes localizado? No, 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 en este, en el de Iba. Sí, claro que lo sabe. En el de Iba no lo sé. Mira, Yen, Yen, Yen. Pon ahí, en que la maquille muy bien. ¿Aquí? Claro, al menos que se vea un poco lo que dice, ¿no? Claro, claro. Hombre, yo la maquillé a ella. Estoy súper orgullosa del tema. No, la verdad es que sí, ¿eh? Como para no estarlo, en verdad. Y yo a la estilista también la busqué. Es un chico, es un chico, pero no sé, no lo conozco, ¿eh? Porque me enamoró mucho. Es que a toda esta gente la vi, pero es que la mayoría no sabía quién era. Yo la mayoría no sabía quién era nadie, pero es que los que se pegaban… ¿Quién es Carola? Lo siento. Yo tampoco sé quién es Carola. O sea, ¿qué es eso? Yo quizás sí conozco más. En plan, yo conozco a Spurs, conozco a Virus, conozco a Jager, a Bustamante, evidentemente. A Bustamante fue como fuerte. Ari Gameplays me sonaba el nombre y en plan, además, tengo un tuit que es, me flipa ver en un combate de boxeo a alguien que lleva Gameplays en el nombre, ¿sabes? Me quedo como súper. Fue como súper, ¿eh? Heavy, heavy, heavy. Aproxima. A ver, no sé si voy… No, voy después de Cos, creo, ¿eh? Pero no, 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 tira. Esta chica iba como delante mío, pero no salió delante mío en el vídeo. O sea, está como separado. Capo. Capo, hola, capo, que me caes muy bien, ya lo sabes. Para, papa, tira, 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 tira. Tira, tira, tira. Nilo Jida. The Gref. The Gref. The Gref me llamó en narcotraficante. ¿Te imaginas que te han borrado? Ahí estás. No, después de estas, después de estas, creo. Esta va de liga también, pero no. Después de estas, diría. Sí, esa es ella. Me da mucha vergüenza, lo he visto mil veces. ¿Se puede escuchar? Se puede escuchar, se puede escuchar. Por Dios. Por favor. Y voy a morirme ahora mismo. Dale, dale, dale. Dale. A ver. Es de peleación triunfo. ¿Qué dice? Es la maquilladora… Maquilladora de… Han pone. Yen. De Yes. Maquilladora de Yes. Ah, de Yes. ¿Eh? No, de Yen, de Yen. Ah, de Yen. Este… Dos mil, tres mil. ¿Qué? ¿De mi madre? ¿Es un anillo que dice? A ver, está de coña, ¿no? ¿Es una grabación o una filmación? No, está de coña. Están grabando. ¿Cuánto ha dicho? Tengo tres mil o cuatro mil euros de los anillos. Pero si los mil euros es un anillo, es el campeón de la NBA. Yo llevo miles, ¿eh? Porque los anillos… Estos dos, cinco mil. Es de la pena. Cinco mil, uno. No, no, no. No, no. ¿Qué es el puto, Iván? No lo sé. Bro. Mira la cara que puedo hacer. Mira la cara de Iván. Mira la cara de Iván. Una cosa que tengo que decir, que tiene muy poca memoria. Porque yo estuve en el backstage cuando lo estaban maquillando a él, hablando con la maquilladora. O sea, quiero decir… Que Perme me vio. Pero claro, tú piensa que… ¡Pero que va bien, claro! En ese evento, con la de Peña, que le debe saludar. Peña que le dé conozco. No quiero decir que se tiene que acordar de mí. Pero yo… Igual es que tengo mucha memoria. Me acuerdo de todo el mundo siempre. No, no, claro. Pero tú te acuerdas de haber hablado con Ibai, pero Ibai debía hablar con tanta gente… No, no, con Ibai no hablé. Hablé con la maquilladora. O que estuvieses ahí. Pero seguramente a lo mejor si te ve… No, es que él estaba… Evidentemente. O sea, el pavo estaba ahí… En sus cosas. Sí, y aparte estaría estresadísimo. No, no, no. Es que se le veía… No, tiene que ser una locura. Tiene que ser una locura. Estabas jugando como un pollo encima. Estaban como en una mesa que cuando presentaban los combates estaban como mirando para el público y de repente cuando empezaba el combate hacía pum y se giraba entera que decía, tío… Eso era una flipada. Flipa, flipa. No, no, heavy, heavy, heavy. Es una tontería, pero que el jambo seguro que lo pensó como del plan venga va, del plan eso a la polla, voy a poner algo aquí que se gire. Porque ya ves tú, o sea, en verdad se podría haber puesto mirando para el ring todo el rato y de las palzas al público y que lo grabasen y ya está. ¿Cuál fue vuestra pelea favorita? Yo la de las chicas, tío. Las chicas se metieron de hostias. Pero es que cuando… O sea, la gente que estábamos ahí fue una locura porque el primero combate fue como un poco flojillo, ¿sabes? Sí. Sí. Y luego… Aunque para mi gusto Spurs… A ver, dentro de que no es boxeador profesional, lo hizo bastante guay Spursito, tío. Lo hizo bastante guay. Sí. A ver, casi ninguno es boxeador profesional. No, no, ninguno es. Bueno, Virus es el que más lleva entretenido a lo mejor. Virus es un bicharraco, eh. Yo lo vi sin camiseta, estaba, pero era un bicholón. El pibe, por lo que he visto en los análisis de luego del combate, es que el pibe ha sido atleta un montón de tiempo. Claro, claro. La genética la tiene. Porque yo me acuerdo de… El pibe se ponía como en la esquina del ring, que le daba como la luz desde arriba y me acuerdo que estábamos Juan y yo, mirándolo y diciendo, bro, es que con esa luz parece un gladiador. Parece un gladiador. Sí, sí, está bien. Literal que le pegó cuatro mecos al Momo y los cuatro mecos le reventó. O sea, le reventó. También… O sea, empezó a sangrar por todos lados. No, pero ahí también hay como una… Hay que ver… Por eso a mí me moló ver los análisis porque por lo visto Momo iba ya con la nariz reventada a hacer sparring mientras entrenaba. El casco que usó en la velada no era el que él iba a utilizar. Sí, porque tenían como libertad, ¿no? Para elegir sus cascos. Sí, tenían libertad. Tenían totalmente libertad. Hubo ahí como, digamos, malentendidos entre la organización y tal y al final el combate salió así. Igualmente a mí me pareció que técnicamente Virus era un monstruo. Sí, sí, sí. O sea, sabía… Saber, vuelvo a decir, no es profesional, pero se veía que algo de boxeo o de boxear sabe. Le metía duro, sí, sí. Y de hecho creo que le han llamado de Miami o de Puerto Rico para que vaya a pelear allí. Puede ser, puede ser. Y veremos el año… No sé si la harán este año o el año que viene, pero veremos la velada. Hombre, han dicho que la querían hacer en invierno. Sí. Porque es que loco. No es que fue. No, no, no. Hacía un calor. Claro, yo estaba como preparando así el outfit para decir, bueno, al menos vas a ir ahí un poco… Pero es que… ¿Qué te pones, tío? Que era julio, ¿no? Claro, era julio, tío. No sé qué día fue, pero que da igual. O sea, hacía un… No, era mentira, era finales, finales, finales de junio. Hace dos días o tres y fue como un mes. A 20… Bueno, hace como un mes fue. Sí, hace un mes justo. Igualmente, o sea, este verano ha hecho un calor que lo flipas. Yo estaba sudando. Hacía un calor, loco, que o sea, ni te imaginas. Y yo desde aquí digo que se la pueden hacer en invierno y que cada uno vaya con sus outfits. Desde luego. Es que además es que yo los veía sufrir. A la gente como que iba como por la pasarela, la alfombra roja esta que le dicen, iban todos así con traje, no sé qué, como con sus mejores looks. Y yo pensaba, bro, qué putada, qué putada. Quiero hablar de eso. ¿Crees que los youtubers son el tipo de famoso rico que peor viste? Sí. Ya está, lo digo ya. Bro, ¿por qué visten tan mal los putos youtubers, hermano? Bueno, sois millonarios, hermano. ¿Por qué no tienen a nadie que les asesore? Lo primero. No creo que tengan a alguien, o sea, que no tengan a nadie que les asesore, pero creo que al final ellos vienen de un mundo en el que la ropa es más complicada. O sea, es más complicada. No están tan metidos en ese mundo. No, es que no están metidos en eso. Efectivamente. No están metidos. Al final es como, por ejemplo, doy un ejemplo, como los futbolistas. ¿Por qué Héctor Bellerín ha pegado el bombazo este que ha pegado? Por el embargido. Porque el chaval pues tiene gusto para vestir y es como el futbolista que viste súper bien, que se cuida, que va a la moda. Y lo único que hace es no vestir de Antoni Morato. Es lo único que hace. O no vestir con pantalones pitillo. Por ejemplo, Héctor tiene una cosa muy a su favor. Lo primero es que en su familia hay como tradición de cost... Creo que lo dijo en una entrevista hace poco, como de costureros o de diseñadores o algo así. Eso es lo primero. Lo segundo, que su entorno, sobre todo aquí de Barcelona, tiene cierta relación con la moda de alguna manera. Él ha sabido moverse también. Y eso es muy interesante. El hecho de que al final si tu entorno... Y tú tienes gusto, ¿no? Al final porque te viene de familia, pues por eso es probablemente el futbolista mejor vestido del mundo. O uno de los mejores vestidos. Pero bueno, volviendo un poco al tema de los youtubers, yo creo que también son ellos que deciden vestir así. Al final yo creo que una persona decide su propia imagen. Por mucho que te digan... Si tú no te sientes a gusto con lo que te van a poner, no... Es que es muy complicado. Es muy complicado. Yo, por ejemplo, pocas veces he hecho de estilista, pero al ser diseñador, al hacer sesiones de fotos y todo, hay causación de estilista. Sí, de hecho sí. Y, por ejemplo, para colegas, artistas, colegas, qué vestido y tal, he hecho de estilista. Y al final es como tú mejor te sientas. Yo te puedo hacer un outfit que te cagas, pero si tú no te sientes a gusto con eso, es que vas a parecer un payaso. De hecho... Bueno, luego hablaremos si queréis, pero me parece un tema interesante hablar aquí en el podcast lo que está pasando en Barcelona con el tema de los pinchazos. Yo lo he escuchado, lo he escuchado. Hablemos. Vale, a partir de aquí, ¿no? Hablemos, sí. Eso ya ha servido de entradilla. Estábamos hablando de cosas que no se pueden filtrar, entonces volvemos con pinchazos de las chicas en Barcelona. No sé si habéis visto, supongo que por... Bueno, quien lo haya visto ha sido por redes sociales, que aquí en Barcelona, sobre todo no tengo noticia, y fíjate que yo soy de Madrid, no tengo noticia de que en Madrid haya pasado, que seguro que hay algún... alguien que lo haya podido hacer, que están tratando de drogar a chicas con jeringuillas o pinchándolas en las discotecas de aquí de Barcelona. La última, de hecho, de la que yo tengo noticia, en un local LGTBI. Es decir, que es un poco... Incluso retorcido, ¿no? Porque, bueno, en una discoteca general, bueno, ok, pero en teoría los espacios LGTBI en teoría son espacios seguros. En principio sí, claro. No hay hombres heteros. Es un espacio muy extraño para que haya pasado esto y ahí hasta, o sea, quiero decir, no es ningún bulo de internet, sino que hay partes de lesiones publicadas en redes sociales por parte de... o partes médicos, mejor dicho, por parte de la persona a la que le ha pasado esto. Es una locura, una absoluta locura. Sí, la verdad que sí. Pues da miedo, mucho miedo. O sea, me ha dado mucho miedo, amigo, y cuando he leído la segunda noticia, porque la primera salió hace unos días, pero yo había visto otra. Salió una por internet, pero claro, tampoco había mucha información. Era como dos amigas que habían ido no sé dónde, pero hoy ha salido uno... En la arena, que es por lo que digo yo a los colectores. ¿Pasó en la arena? Por eso digo yo lo de los locales LGTBI, ¿sabes? Pero al final eso da igual, o sea, yo lo que me refiero es que la noticia que ha salido hoy, da igual dónde fuese, que había documentos, o sea, la chica enseñaba imágenes del parte médico y todo, y cierto es, ¿sabes? Y eso da mucho mal rollo. Hombre, da muchísimo mal rollo, tío, y además. Y ya no solo por lo que te puedan inocular, sino por lo que te puedan transmitir. Sí, aparte... No deja de ser una jeringuilla, es algo que se clava la piel. Claro. No sabes a quién han pensado. Y que si por lo que sea, y esperemos que no haya pasado a día de hoy y que no pase, si por lo que sea alguien consigue su objetivo con eso, hermano, lo que le pasa a una chica, lo que le pase, que encima no se va a acordar, es muy grave. Es muy grave. Vas a ver que le ha pasado algo, no vas a ver lo que es, y es muy grave. O sea, es una locura, es una absoluta... El no saber qué te han pinchado. Es que tú que sabes cómo te va a reaccionar lo que sea. Bueno, es que de hecho en el informe ponían como que no sabían realmente lo que es. Claro, porque el tema de la burundanga, yo me estoy informando sobre el tema este de las chicas estas que le pasó y vi por Twitter que la burundanga se ve que no deja rastro porque es como que a las tres horas o así como que el organismo la elimina, entonces en unos análisis es imposible de detectar, ¿sabes? En plan, si te han drogado con burundanga es imposible de detectarlo. O muy complicado, no estoy muy instruido sobre eso, pero es un percal que flipas esa movida, tío. Entonces, no sé, o sea, la peña... Es que claro, ¿qué haces contra eso? Al final estás de fiesta bailando y de repente viene un puto colgado, no te enteras y te pega un pinchazo. Bueno, por suerte, los casos que hay hasta ahora, por lo menos las chicas sí que han notado, evidentemente... Hombre, cabrón, es que es un pinchazo. Es que yo noto eso y me acojono viva. Es que yo creo que un pinchazo lo notas, tío. Sí, sí, decían las chicas que tú notabas un pinchazo y luego notabas como que quemaba por la zona donde te hacía. Hombre, pinta que para que te peguen un pinchazo de clavar fuerte. Claro, claro. O sea, que no es instantáneo, sino que tienen que clavar y infectar. O sea, que se está un buen rato, o sea, por mucho que vayas borracho y tal, yo creo que te puedes infectar. Lo que has dicho tú ahora, tú estás bailando, eres una chica, tú te mueves y te han clavado una aguja. Esa aguja son muy finas, deberían de partirse, o sea, que quiero decir que a lo mejor van a alguien que ya ven que no se va a mover. a lo mejor, no sé, no entiendo muy bien, pero ya te digo, o sea, un pinchazo a lo mejor depende del grado de alcohol que lleves en sangre en ese momento y no nos engañemos, todos los que salimos de fiesta bebemos, ¿vale? O la inmensa mayoría, pues a lo mejor ni lo notas, ¿eh? Como tengas el cuerpo caliente y tal y no sé qué, a lo mejor ni lo notas. O sea, que es un poco complicado, Bueno, y que igual con el alcohol en la mezcla, imagínate cuánto alcohol igual llevas, que igual, claro, ¿sabes? Claro. No, no, vaya puta liada, bueno, a todo el mundo que salga de fiesta a los próximos fines, que se cuide y que tenga cuidadito, que tenga mucho cuidadito. Es que no sé en qué cabeza, o sea... Hombre, es bastante perturbador. Yo, por ejemplo, hablaba hoy con mis amigas. Es muy perturbador, loco, o sea... Porque lo del otro día, ¿vale? Lo que salió como la semana pasada, decía, bueno, pues ha sido como una discoteca en teoría normal, enténdeme, normal, ¿no? En un sitio de... Que no tiene... No está encasillada en un tipo de público ni nada, pero esto ha pasado en un entorno que, como decíamos antes, en teoría es un entorno seguro para las mujeres, es de una persona muy retorcida el hecho de ir a un sitio así a hacer eso. O sea, yo lo he catalogado de psicópata directamente. ¿No me sabes? Bueno, es que literalmente es un psicópata. Sí, porque para hacer eso tienes que hacer muy mal de la cabeza. No, y te tiene que pasar algo en la cabeza, tío, porque, joder, yo soy un tiotero y a mí no me condena nada, tío, que una tía no acceda a tener relaciones conmigo, tío. O sea, es lo que... Yo veo que una tía no está accediendo y, pues, obviamente, corto, o sea, no me pongo más, Es gente enferma que lo que le gusta es la presión que ejerce sobre la persona que no quiere, o sea, es que son enfermos mentales, no hay más. O sea, es que no tiene más explicación. No hay más, gente enferma de la cabeza. Y más que una jeringuilla, o sea, me parece. loco, ya no te digo, porque al final, o sea, a todo el mundo se habla de historias de Pum, techo, no sé qué, en el vaso, o sea, a todo el mundo, yo creo que al 80% de la gente lo ha pasado siendo chico o chica, que has bebido un vaso que no tocaba y de repente estabas volando por el espacio, ¿sabes? Porque a mí me ha pasado y seguramente mucha gente también. Sí. Y eso, pues mira, es una cosa complicada, a veces no es tu culpa, a veces es intencionado también, que me parece también un poco de psicópata hacer eso, pero un pinchazo, loco, una jeringuilla, como si fuese eroguina, un pinchazo. ¿Sabes por qué nos choca más en parte? Porque implica violencia, ¿no? O sea, al final un pinchazo implica violencia. Sí, también, también. Choca más, que el otro también es violencia, pero eso es violencia física y por eso nos choca más y nos parece, quizá lo catalogamos más de... Sí, bueno, es más impactante. Sí, porque no se había oído nunca alguien que pincha a alguien que no se entere para, ¿sabes? Bueno, es que yo creo que aunque, aunque, o sea, si tú lo ves, o sea, imagínate estar en una discoteca, tú estás ahí con tus colegas bailando, pam, pam, todo borracho y ves a alguien con una jeringuilla que se la clava a otra persona. O sea, ¿cómo reaccionas a eso? Yo le meto un bocazo. Yo le meto una hostia, intento. O sea, yo creo que también se me dio la cabeza, pero, o sea, los primeros momentos de asimilar a una persona que le está grabando en medio de una discoteca una aguja a otra persona. Yo lo noqueo seguramente. Yo lo me desqueo. O sea, pero lo que hablaba yo, por ejemplo, con, lo que hablaba yo, por ejemplo, con mi, bueno, con mis amigas y demás, es, ellas me dicen, tío, ¿y ahora qué van a tener que revisarnos el bolso? Y le he dicho, es que no entiendo por qué, honestamente, tanto a hombres como a mujeres no nos lo han hecho. Iba a decir lo mismo, es que ahora deberían mirar todo. Claro. ¿Sabes? Revisar bolso, revisar absolutamente todo. Es que es lo que no entiendo. Una jeringuilla loco, ¿dónde la escondes? Porque además, te digo una cosa, siendo chico, bueno, en los genitales. Sí, en los huevos. En los genitales. Y te escondes una jeringuilla loco, o sea, pero la, tú, bueno, yo porque tengo amigos y amigas enfermeros, pero la, a ver, la punta de lo que pincha, eso va con un protector de plástico. Ya lo sé, si no es por pincharte, lo digo porque es un aparato, o sea, no son porros, no son porros que te escondes en los huevos entiendes o droga. Pero no, aquí, es una puta jeringuilla. De acaso te miran el cinto normalmente en algún, bueno, como en el aeropuerto, ni siquiera, en una discoteca no te miran el cinto por dentro. En una, en una, en el aeropuerto sí, pero en una discoteca no te miran ni siquiera el cinto por dentro. Pero es que en una discoteca tú vas, o eres un chico y vas con la riñonera que es chiquitina, no te la ven. No te miran nada. No te la miran nada. A mí en raza alguna vez, el tiempo que llevo aquí en raza alguna vez me han hecho así. A mí me raya que no me registren bien. A mí también. Porque es como, vale, a mí no me ha registrado bien y yo soy una persona decente y normal y no llevo nada. Pero bro, a lo mejor el que llevo detrás es un puto loco que lleva una pipa, o lleva una UCI o algo, ¿sabes? Me raya que me... No, 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 pero tú mismo. O sea, por suerte eso no es Estados Unidos, pero si fuese esto es Estados Unidos. No, sí, que sí, que nos reímos, pero que en Estados Unidos está pasando, sí, sí, sí. A mí me ha hecho gracia la... París. La UCI, lo que pasa en París. No, no, eso es muy loco, hermano. O sea, nosotros aquí, porque no somos conscientes y no vivimos ahí en Estados Unidos, pero ahí es como algo súper normalizado el hecho de que haya un school shooter cada puto fin. En plan, cada semana hay una movida de tiroteo en un cole o algo así. Sí, sí. Bueno, esto es lo que me han dicho yo, que claro, yo no tengo ni idea, pero sí que es verdad que a mí me han contado esta vaina, de que eso ahí es como súper normal y de que cada vez que escuchan alguna movida o algo, es como guau, hay alguien que está pegando tiros aquí. Y ahí vas por ahí y escuchas tiros y nadie se extraña. Claro, tío. Y es como, tío, colega, yo escucho un tiro aquí y me voy, vamos, corriendo, ¿sabes? Es que yo creo que no hemos escuchado un tiro nunca. Bueno, yo al menos nunca he escuchado un tiro. Yo no. De caza, de caza puede ser. No, 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 no. A ver, yo la... Tres cero del mundo en el wow. No, yo viví tres meses en México, entonces... Ah, bueno, entonces te la compro. Vale. En Ciudad de México, además. Momento lata. Fue el momento prácticas de la carrera, tal, no sé qué, me fui a la UNAM y el primer barrio al que yo llegué que fue Nativitas, es un barrio de clase media baja. Entonces... Tal es baja, ¿no? Se escucha. No, 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 no. No, no, había, evidentemente había barrios de clase baja, clase media y clase alta que luego fue donde me mudé por una cuestión absolutamente de seguridad, no por ningún otro motivo y sí que he escuchado cositas. Cositas, cositas. ¿Sabes? Y bueno, pues si eres occidental o eres de esta parte del mundo, flipas. Sí, sí. Del primer mundo, vaya. Y de hecho, tengo que reconocer que la primera vez que escuché tiros no fue en México, fue en París, en el barrio de la Chapelle. Hostia. ¿Qué dices y qué pasó? Pues la policía persiguiendo a gente. Ah, vale. Honestamente. A ti dos, ¿no? Disparándola a aire. No, no, es muy heavy que en Estados Unidos… En la Chapelle. Sí, sí, no, no. Uno de los barrios que ahora quizás ha vuelto más conflictivo de París, estaba allí en el hotel y yo escuché tiros a la aire y esa fue la primera vez. Es muy heavy que en Estados Unidos no puedas beber alcohol hasta que no tengas 21. En plan, bebes alcohol a los 21. Pero puedes conducir el coche con 16 años. Sí, en plan, te pilla un poli bebiendo alcohol con 18, te vas para el calabozo. Sí, 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 te funa, te funa. Pero tienes 18 y vas con una recortada, en el coche y no te dicen ni pío, bro. Lo primero, lo segundo, lo que estábamos hablando. Tú puedes ir con un coche. Con un Lambo, bro. No, tío. Con un Lambo y dos U-Cis en la cintura de atrás. Los coches americanos y además… Pero como bebas una birra te vas para el puto calabozo. No, tío, pero aparte lo del Lambo… Si te pasa y no has bebido de plan, no, voy con mi Lambo y los U-Cis, de plan, tranquilo. Tengo la licencia, cuidado. Aparte lo del Lambo, los coches americanos que tienen, la potencia que tienen… Tú con 16 años puedes atropellar a una persona en Estados Unidos y comerte menos condena. Bueno, atropellarla y hacer la papilla también. O sea, es más peligroso. Y si eres blanco y si lo haces a una persona negra, pues estás jodido. O sea, da igual, ¿sabes? Como suda, suda. De hecho, en el GTA, bro, en el San Andreas, hay un clip, no sé si lo habéis visto, de que tú eres el CJ y tal, y como que no me acuerdo cómo era, bro, tío. En plan, eres el CJ y de repente le pegas una… Así, como que hay unos pavos en Los Santos pegándole a un chaval y hay un coche de policía parado delante suya y no pasa nada. Entonces, pasa el CJ, le pega una hostia a un NPC de blanco y la policía… La policía se baja. Sí. Dos estrellas. Me quiere sonar, me quiere sonar. Pum, dos estrellas. Sí, sí, me quiere sonar. Bueno, como hoy, no sé si habéis visto la noticia, más o menos la noticia como en varias plataformas de que, no sé si si hoy o ayer, como que el GTA VI va a estar ambientado en Miami. Sí, 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 sí. La noticia en muchos sitios era el… Que también me parece, o sea, la noticia era bastante cruel para mi gusto porque era como el GTA VI va a estar inspirado en Miami y uno de los caracteres será mujer. Guau. Que es como, bro, no hace falta remarcarlo. O sea, no hace falta remarcarlo. Pero es que encima habían unos y medios muy importantes, muy tochos, que era el GTA VI será en Miami, o sea, ambientado en Miami y será una mujer latina. ¡Ah! Guau. Te lo juro. Y honestamente, lo más lógico del mundo porque hay una comunidad latina increíble en Miami. Eso lo primero. No hace falta, ya que ha dicho que el GTA está inspirado en Miami. Yo viví en Miami un momento GTA en primera persona. O sea, bueno, en primera persona no porque no me detuvieron a mí, ¿vale? Gracias a Dios. Pero estuviste a punto, ¿no? Bueno, a ver, me acojoné un poco, la verdad. Estábamos por la calle con mis padres, he estado dos veces en Miami y estábamos por la calle pues tan normal, no estaba pasando nada. Miami Beach. South Beach. South Beach. O sea, el rollito... El rollito del paseo. Sí, sí, sí. Y bueno, pues estábamos por ahí y de repente empezamos a ver sirenas, bueno, una locura, ¿qué está pasando? Y vemos un coche pero derrapando, pero súper loco. Y de repente el coche de policía... El pibe jugando al GTA. Y de repente el coche de policía que avanza y hace así derrapen delante del coche, saca al tío, le saca un cubata que llevaba el tío que no sé, lo llevaba en el coche, debía estar viviendo mientras conducía, sacaron el cubata, le pusieron encima, empezaron a sacar todo lo que llevaban los bolsillos, tal, lo detuvieron, dejaron el coche ahí en medio y dije, ¿qué está pasando? Una locura. Sí, es que como que en América y o sea... Pasan cosas muy raras ahí. Aparte que pasan cosas... A ver, es Estados Unidos, pero aparte que pasan cosas muy raras como que yo me fijé cuando en Estados Unidos solo estoy en Nueva York, pero como que la peña va en coche y aparca en la calle. Y siempre hay sitio para aparcar. Sí, esto es lo que pasa, ¿Cómo? ¿Cómo pasa eso? Sí, esto es lo que pasa. Nunca he estado, quiero ir porque me han hablado maravillas de Nueva York, sobre todo. Pero, o sea, y además como que supongo que también las películas, ¿no? Y lo que hemos visto. Hollywood, bro. Pero que yo lo vi en Nueva York como que llegan a un sitio y pueden aparcar. O sea, en el mismo sitio, en la puerta. La puerta de la tienda de Gucci, por ejemplo. ¿Cómo pasa? De plan, yo aquí en Barstana voy a un sitio y tengo que aparcar ocho calles más para allá. O como no apagues un parking, loco. No, no, estás jodido. Aquí en Barna estás jodido. Es fácil, es fácil. Pero ahí, o sea, en un tiempo. No, aquí es una locura. No, pero yo me imagino que por eso las ciudades son como tan extensas. Porque me imagino que son ciudades como muy amplias. Son enormes. Claro, entonces por eso yo creo que también influye al rollo al fellow parking, ¿sabes? También puede ser. Mira, Miami hay un millón de personas solo viviendo. Vale. Pero en cambio es... ¿Un millón? Solo en Miami. lo que es Miami. Miami como tal. Habitantes, un millón. Pero claro, es tan extenso que dices, es que hay espacio para todo. Claro, claro. Hay espacio para todo. Los coches, da igual, que aparquen donde quieran, las casas, hay espacio para todo. Todo, o sea, es que es enorme. Es enorme. A ver, es loco. Pero habéis visto, justo lo hablamos en el podcast anterior, pero han hecho, bueno, en Abu Dhabi, no en Abu Dhabi, no en Arabia Saudita, o bueno, no sé, en una ciudad de esta. Lo del pasillo. Van a hacer... Con lo de los espejos. Sí, van a hacer una puta ciudad que mide 200 metros de ancho, pero 170 kilómetros de largo. Que no es viable, lo primero porque... Es un pasillo. Es un puto pasillo. Pero cojones. Lo primero. O sea, rollo como Las Vegas, ¿no? Del plan, que es como una carretera con todos los casinos. Sí, sí, sí. La movida de eso es que ya hay arquitectos diciendo que 200 metros de ancho no dan para hacer viviendas. Que no... O sea... Pero escúchame, si tienes... ¿Y sabéis lo peor? Que los muros... Pero van a haber calles ahí o vas a pasar de casa en casa. No tengo ni idea de la mecánica, pero... Lo peor es que los muros que limitan esos 200 metros son espejos en pleno desierto, mano. ¿Qué haces? Sí, sí. O sea, si va a estar esos 80 grados. Escúchame, no lo estoy entendiendo. Que te enseñe... Sí, sí, espera. Que te enseñe las fotos porque es una absoluta locura. A ver dónde lo tengo yo esto, hermano. Lo tengo en me gusta, pero... Me lo voy a traspasar a esto. Pura publi. Me lo voy a traspasar aquí. Seguirle en Twitter. Sí, sí. ¿Lo habéis visto? Seguirle, seguirle. A ver, aquí. Yo no te sigo en Twitter, te voy a seguir. Sígueme, bro. Ya te digo, yo lo vi justo ayer. Porque hay un arquitecto hablando de ello. Bueno, mira, sí está bien. Esta me la va a ir a abro. Este es el pibe que lo pone. Esto es el metaverse. Esto es el metaverse. Se la oya, pero a un nivel... Los dos muros que veis a los lados son espejos. Pero es una locura. Sí, sí. Y aparte, son espejos... Ah, espejo por fuera. Claro, es que soy imbécil. A la altura del Empire State, dicen. Pero, bro, estos no son 200 metros. No, 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 no. 200 metros de ancho y 170 de largo. Y esto es más... ¿De ancho crees que son 200 metros esto? De ancho... A ver, es un mock-up. ¿Qué crees? ¿Que es más o que es menos? Menos, tío. Menos de 200 metros. Yo creo que es más chiquito. 200 metros. Escúchame, 200 metros son nada. 200 metros es como el pasaje este del largo. Esos son 200 metros. Pero si es lo que os digo, que hay un montón de arquitectos que diciendo que en 200 metros de ancho no se pueden hacer viviendas. Hay un montón de arquitectos diciéndolo. O sea, es una locura. Escúchame, esto lo hacen por placer, ¿no? Sí, sí, lo hacen por... Pues como todo lo que hacen si es construido... En los vídeos del mock-up árboles volando, porque se creen que están en 2000... Pero, escúchame, tú has visto todo el sitio que tienen. No, no, es loco. Es por puro placer. Es porque sí. No, es por ecología. Porque no... Es ecología, en plan, si utilizan todo el espacio a lo largo, no ocupan tanto espacio a lo ancho. Entonces, es como más ecológico porque no jodes todo el ecosistema este de mierda. Vives en un puto túnel toda tu vida. Preguntadle a Greta Zumberg a ver qué le parece. No, es loco. Escúchame, pones esto, loco. Estos son los reyes, hermano. Pero, ¿qué cojones? Esto es un videojuego, ¿no me jodas? Sí, sí, esto... Sí, es lo que te digo de los árboles volando y tal. ¿Alguien ha visto la última de Doctor Strange? Sí, yo sí. Mierda, no me vas. ¿Has visto el universo que es parecido a este? Sí, la realidad de espejo. Tú, pero... No, no, la realidad de espejo no, uno... Vale, en el que está muerto él. Sí, correcto. En el que está muerto él. Es esa movida, loco. Perdón por el... Escucha, perdón por el spoiler. Escúchame, si hemos hecho un spoiler dos meses después de que salga Doctor Strange, que se jodan. Pero sí. Que están Disney Plus y en todos lados, tío. Que la vean. Esto es Doctor Strange, loco. A ver, que está guapo, ¿eh? A ver, sí. A ver, sí, pero... Ah, pero hay agua en medio. Espérate. Sí, sí, sí. ¿Qué cojones es Venecia? Y esto parece la estrella de la muerte. Literalmente. Literal, literalmente. Es Ciberpunk total. Sí, sí, sí. Viven en 2077. Sí, Ciberpunk. Por eso lo digo, que hay arquitectos diciendo que lo primero, en 200 metros de ancho, tú pon que quises hacer viviendas de 100 metros cuadrados. Está difícil. Ya no es viable. Y mucho me parece ya, mi casa más pequeña. Joder. Sí, bueno, aquí en Barcelona... Aquí en lo normal... Aquí en Barcelona... Sí, sí, no. Tenemos un problema muy serio con la vida en esta ciudad, ¿eh? Bueno, en España en general, yo creo que... Puta Colau, bro. Colau fuera, lo siento. No sé si es culpa de Colau. Mojate, mojate, mojate. Yo me mojo. Puta Colau. No me da socialista, va. Puta Colau por estar... Es lo que ha vencido. No, yo me he encontrado a la Colau en el concierto del Zetangana, bro, y... Increíble. Y me he hecho una fotillo con ella. ¿Dónde? En el Zetangana. En el Zetangana, en el concierto de Zetangana. Yo estaba también. ¿Estabas en el concierto de Zetangana? Increíble, loco. Estabas en el... Sí, brutal. Espectáculo. Es una película, loco. ¿Sabéis este año que dos conciertos me duelen a mí mucho? ¿Cuál? Rosalía, porque por cuestiones de... Sí. Cosas que pasan, no pude ir. Y el de Zetangana en el Zetangana. Que es el... Tú y yo acabamos de salir del Primavera y hasta me miré a pillarme la entrada de ese día y al final no fui, tío. No, no. Fue muy heavy, tío. Y aparte, o sea, el poder... Fue una locura, tío. El poder que tiene Zetangana de poner a... No sé, a lo mejor cuántas personas se ven ahí. 5.000 personas. Y ya no las personas que habían viéndole, las personas que habían dentro del show. También, 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 también. Haciendo como la sobremesa con él, toda la actuación que tenía con el camarero ese. Sí, sí, sí. Es espectáculo. Hay artistas americanos con peores shows que el de Rosalía y el de Zetangana, objetivamente hablando. Lil Pam. ¿Tú has visto Lil Pam en Cádiz? Lil Pam en Cádiz, no sé qué, Tokio. ¿Sabes? Es una locura. En plan, bro. En plan decadencia máxima de Lil Pam. Pero Lil Pam estuvo aquí hace... Estuvo aquí en Barnard. De hecho, yo lo estuve grabando para Opium. Para Opium. ¿En serio? Estuvo en Opium y lo llenó y tal. Pero yo cuando Gucci Game, Gucci Game. Gucci Game, Gucci Game. Y se cantó Gucci Game y tal. Y pocos temas más. Y pocos temas más. No, literal, se cantó cuatro temas y le pagaron un pastón, bro. En plan, joder, ¿sabes? O sea, Pupin. Pero sí que es verdad que Lil Pam, bro... Lil Pam tuvo esa época, la época de esa tape, la de Gucci Game. Ya está. Ya está. Tiene temazos, eh. Lil Pam tiene temazos. Vale. Yo me he escuchado temazos de Lil Pam. Lo que pasa es que son temas que no han pegado. Pero eso es como lo de... Yo es que escuché Gucci Game y... A mí me hace mucha gracia. Es suficiente. ¿Sabéis que a Taiga, a Taiga con toda la pasta que tiene que tener... Taiga venía de Barcelona también. Le debe pasta a Ferrari, por eso Ferrari le tiene vetado. La han pillado con Patek Philippe fake. Este Pau, yo no sé cómo lo hace, pero sabe muchas cosas, tío. Yo creo que es iluminante. Bro. ¿De dónde sacas esa información? La han pillado con Patek Philippe fake. O sea, es como... Pero tú... Y eres Taiga, hermano. ¿Sabes? ¿Pero tú cómo sabes eso? Porque me gusta la farándula. ¿Quién te la ha dicho? No, porque me gusta la farándula. Porque siempre... Sigo a mucho medio americano. Sigo a mucho medio americano. Lo de llevar cosas fake. Y yo me vi un documental sobre... Las imitaciones de marcas y tal, que era como no sé qué, la verdad, tras la moda, una mierda así. Y decían que no nos hacemos a la idea de gente importante, famosa y con dinero, que lo lleva todo fake, de copia exacta, pero fake. Hay una barra de uno de mis raperos favoritos de este país, Shoutout, por si lo escuchase, Cruz Cafune, que dice podría llevar Gucci falso. Me flipa Cruci. Podría llevar Gucci falso si quiero y simple... Pero... ¿Cómo era? Podría llevar Gucci falso si quiero, pero si lo llevo yo, se piensa que es verdadero. Querría hacer lo mismo con ellos, pero mira, les apuñalan entre ellos. Pues debe ir por ahí la cosa, porque... O sea, tú ves a Anuel. Luego iré yo. Tú ves el directo. Bueno, pues ahora seguimos. Sí, sí. Dile, dile, dile. No, tú ves a Anuel con una pulsera de diamantes y honestamente te piensas que son diamantes, pero es que a lo mejor, y Anuel en concreto no está tan catalogado de eso, pero a lo mejor no lo son. No, no, totalmente. Claro, tú ves a un famoso con todo, yo que sé vestido de Louis Vuitton, y dirás Louis Vuitton, e igual no es. Por ejemplo, Lil Uzi, cuando se puso el diamante en la frente, tuvo que pedir un crédito. Damn. La gente se piensa que... Es que le costó 40 millones, puede ser. Sí. Algo así. La gente... Para que se lo arrancasen. Se lo arrancaron. Ya, va con la cicatriz, el humbo, ¿sabes? Pero... Pero... No, va con la cosa, como el inca del mal. Sí, sí, sí. Pero el pibe pidió un crédito para comprarse esa gema en la... Para hacerse... Bueno, para comprarse la gema, porque el piercing te lo hace cualquiera, como aquel que dice, ¿no? Claro, claro. Pero... Cualquiera. A ver. Me destrozo en la cabeza. Pero me explico, o sea, el pavo pidió un crédito, siendo de los mejores... Sí, sí, sí. Aperos de Estados Unidos tuvo que pedir un crédito. Y se compró un planeta también. Ese... Ahí ya yo no lo digo. Como el que le regalan una estrella al sur, Sí, sí, sí. Hay tumbaditos en el esto, mira, cariño, te he regalado... Esa estrella es tuya, ¿no? Tu nombre y el de 50 personas. Parlando de eso, ¿tenéis un pingüino en la Antártida? ¿Qué? ¿Qué? ¿No sabéis que podéis adoptar en la web de... Eso está... Tal, pero en la web... Yo te digo que estemos iluminados. En la web del... Porque tiene información... En la web del ejército español tú puedes adoptar un pingüino de la Antártida, hermano. ¿Y por qué del ejército? No sé, porque el ejército español hace este tipo de iniciativas. No sé. ¿Qué cojones, bro? No sé por qué, tío. ¿Qué hace el ejército español con pingüinos? Pero si no hay guerra, por algo tendrán que hacer, ¿sabes? Yo tengo un pingüino que se llama Sefirot. ¿Se lo has comprado al ejército? No lo... O sea, no lo compras. Te dan como un diploma de que lo has optado y lo has puesto tú no. Un diploma de... Campeón. ¿Qué haces por el dinero? Máquina. No, no, no. O sea, no tienes que pagar nada. Es como que en la web del ejército tú puedes adoptar un pingüino y le pones el nombre que te salga del culo. Yo le puse... Pero sin pagar ni nada. Yo le puse Sefirot. ¿Tú te adoptar un pingüino? Yo adopté un pingüino. Yo le puse Sefirot. Yo adopté un pingüino. ¿Ese flow cómo es? ¿Te metes en la web o algo? El flow fue que me pasaron un link... Probablemente mil pingüinos estén muertos porque hace muchos años... Y el mío. Si esto fue hace... ¿Cómo fue? Mira, mi animal favorito aparte de los perros porque soy muy amante. Los perros son los pingüinos. Vale. Porque me encantan. Y entonces mi ex, de hecho, me pasó un link. Me dijo a ti que te gustan tanto los pingüinos se puede adoptar un pingüino gratis. La web del ejército español. Correcto. ¿Has visto? Me parece súper... Surrealista. Sí, sí. Es creepy de componer. Es creepy de componer. O sea, que... Pingüino es mío, ¿sabes? No, no. O sea, me parece súper creepy que dentro de la web del ejército español puedes adoptar un pingüino gratis. Sí, sí. O sea, apérate la pensar. Es loquísimo. Vivimos en una puta simulación. Es una simulación. ¿Qué es eso? Pues yo adopté uno. Pasa que no me acuerdo cómo le puse de nombre. Yo le puse ese pingüino. Eso seguro. Está ya ese pingüino. Está ya... Seguro que esperaste ahí el diploma cuando te llevo a casa ahí. No, no. Con una foto de pingüino. La foto de pingüino. Es que viene una foto de pingüino. Con el... Con el... Es que... O sea, ¿sabes? Del chaval del ejército que no era el pingüino. Pierre y Alex. Viene una foto del pingüino. El ejército español certifica que tal no sé qué pingüino se llama séfiro y está a nombre de tal, 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 tal. Sí, sí, sí. O sea, era tuyo de verdad. Esto es como los diplomas de la universidad que los firma el rey, ¿no? General. Tú... En plan, sí. Mi diploma la firmó el rey en persona. Claro, claro. Ahí lo tengo en la pared porque de su puño y letra. Claro. Sí, sí, no. El cojón. ¿Vosotros jugabais al Nintendogs? Sí, claro. Vale, ¿os acordáis de que cuando a lo mejor pasaba una semana y no entrabais al Nintendogs el perro estaba hecho polvo y teníais que enunciarlo o teníais que sacarlo tal? Mal bañado. Mi perro está ya hace años que no juega a esa vaina, loco. Debe estar muerto, el mío debe estar muerto. Pero muerto y... ¿Tú crees que una entidad virtual muere? Pues era muy guay y si soplabas a la de ese hacía así. Como que le molestaba. Totalmente. ¿En serio? Sí, tú soplabas y hacía como... ¿Vosotros sabéis que cuando en un videojuego cae un rayo es electricidad de verdad? Es verdad. No, tío. Bueno, como lo... Fíjate, fíjate, fíjate. Y te voy a decir una cosa. ¿Tú sabes que cuando en un videojuego hay luz? Es luz. En plan, encheras una bombilla, encheras algo, es luz. Claro. Eso sí. Movida en Twitter que me dijeron el otro día. Dije, el petróleo... Las velas del Elmenrin, ¿eh? Yo dije, el petróleo son dinosaurios. Porque de hecho son dinosaurios. Son dinosaurios derretidos, ¿no? Claro. Bueno, a ver. O sea, sí. Más o menos. ¿Cómo puedes repetir eso? El petróleo son... Tras un proceso... ¿A dónde ha derivado esta conversación? Tras un proceso muy largo que va más allá del asunto. El petróleo son dinosaurios. ¿Por qué? Porque es energía fósil y realmente viene de debajo de la Tierra y lo que hay debajo es todos los restos que quedaban y son dinosaurios, de hecho. Efectivamente. Vale. O sea, los coches... ¿Tú crees realmente que existieron? Sí. ¿Sí? Joder, a ver. O sea, a ver, hay pruebas de que existieron. Bueno. Pues, a ver, a ver, cada uno quiere que se crea lo que se crea. Bueno, bueno. No me saquéis de... No me saquéis. A ver, que a mí sé que yo me distraigo fácil. Vamos a ver. Entonces, yo dije, vale, los coches funcionan con dinosaurios, en plan, para pensar, señores... Pues estoy pagando mucho por los putos dinosaurios. Exacto. No, no, no. Entonces me dijeron... Ha subido mucho el precio de los dinosaurios. Me dijeron, claro, pero es que el plástico se hace con petróleo. Por lo tanto, los juguetes de dinosaurios están hechos de dinosaurio de verdad. ¿Me estás diciendo que aquí hay un dinosaurio? Sí. ¡Diablo! ¡Diablo! He llegado a la conclusión de que como el plástico está hecho con dinosaurio y hay calentamiento global, contaminación, todo esto, son los dinosaurios que se están vengando de la Tierra porque... ¡Wow, wow, wow! Ya estoy entrando en una paranoia chunga. ¡Diablo! ¡Diablo! Pero tengo razón o no. No, pero joder, o sea, es una muy buena reflexión, en verdad. O sea, me parece... En plan, el karma existe. Nos están echando. Sí, los propios dinosaurios están diciendo, venga. Y algún día va a salir de Godzilla o un dinosaurio así y va a decir, hijos de puta, hasta luego. Exacto. Me encantaría. No, no, es que el karma existe. Claro, claro, no. Tú te cargaste a los dinosaurios, ahora los dinosaurios se te van a cargar a ti por hijo de puta. Sí, 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 literalmente. Es así, es mi reflexión. Es que tú imagínate, solo con un dinosaurio así tocho... Es que, cuidado, ¿eh? Un dinosaurio... ¡Puah! ¡Puah, eh! Al menos, medio país se lo lleva. Sí, sí, sí. Bueno, medio país tampoco me ha pasado, pero quizá una ciudad... No, pero media ciudad se la lleva. Nada se la lleva, ¿eh? Media ciudad se la lleva. Bueno, a ver, realmente los dinosaurios tampoco eran tan grandes, pero un Godzilla media ciudad se la lleva. A ver, vaya. Vamos a dejar el Godzilla porque... No, no. Es más fantástico, pero imagínate, un Tiranosaurus Rex. Un Tiranosaurus Rex no es tan grande, ¿eh? No era de los más grandes. Da igual, pero ¿cómo reduces ese animal? No estamos preparados para eso. Nadie está preparando para eso. Bro, le metes ahí con el Stinger... Un bazocazo. Claro, bro. Si nos organizamos... Al ojo. Le metes al ojo. Al ojo. Al ojo lo dejas tibió. Vienen los militares de Antártida de cuidar a los pingüinos. Vienen los que cuidan los pingüinos para matar a... Alquilar un hilo. O vienen con los pingüinos adiestrados. Ojo. Igual no sabemos por qué están con los pingüinos. Imagínate a Sefirot, a mi pingüino, ahí con una katana de dos metros, ¿eh? Como la que lleva a Sefirot. Si ya te gustaría a ti que Sefirot fuese el jefe de los pingüinos. Ya, literalmente. Ya te gustaría que Sefirot estuviera vivo. Hombre, con eso no me acuerdo, bro. Y no hay como un mail o así que tú puedas enviar ahí de plan oye, me gustaría saber cómo está Sefirot. Me gustaría ver a mi dinosaurio. Por el que no he pagado, ¿sabes? Escribir como un mail al ejército español. Imagínate. Perdón, ¿cómo está mi pingüino Sefirot en la Antártida? Tal, no sé qué. Duro. De plan, como hace seis años, así súper triste, hace seis años, adopté a Sefirot. Me gustaría saber cómo está. No tengo noticias de él. Ojo, uno que va a mi clase está en el ejército. Se le puede preguntar. Mi primo. Mi primo está en el ejército, tío. Pues pregúntale. Y es el mejor chaval que podáis conocer. Pues pregúntale qué se ha hecho de los pingüinos. Hostia, mira, claro, se lo voy a preguntar. Pregúntaselo. Oye, esa iniciativa, además, esa iniciativa que tenía el ejército español con los pingüinos que... Ya ha pasado. Te voy a decir, Pedro, ven. Tengo una pregunta muy importante. Tengo una pregunta, ¿qué hacéis con los pingüinos? Me parece súper rando lo de los pingüinos, te lo juro. O sea, es que cualquier otro animal te lo hubiese comprado. Cuando terminamos el podcast, yo creo que todavía puedo buscar el... Un oso. Un oso. Pero un pingüino. Pero es más adoptable un pingüino, ¿no? Es como más... No, pero yo me refiero por el estar, porque yo, por ejemplo, mi primo sí que está en el ejército y a veces se van a hacer cosas por ahí, por Zaragoza, por la montaña. De paseo. En plan práctica, ¿no? Sí, práctica. Pues entiendo que si están por ahí pues hay osos, hay bichitos así, pues que puedas adoptar uno de esos, ok, pero un pingüino... Un pingüino en la Antártida, ¿sabes? Aquí en el pingüino. No, no, no. Y el ejército tiene ahí una base en la Antártida, no creo. Sí, pues... Bueno... Estábamos hablando antes de un flow, Godzilla, se cepilla una ciudad, tal. Vosotros en un apocalipsis zombi, ¿qué es lo primero que hacéis? Yo, no sé. Yo quizás aprovecho para matar a alguien. Aprovechas para saldar alguna deuda, ¿no? En plan, alguien que te cae fatal pues ya dices... No, no lo voy a hacer, por favor, arroba policía. Pero, oye, igual ya aprovecho y saqueo algo, ¿sabes? Hoy voy a Paso de Gracia, rompo las tiendas y me llevo todos los bolsos y me llevo... Pero para qué, si ya no valen. Bueno, pero para que no a gusto yo. Para salirte con el Gucci. Claro. Te iba a decir lo mismo. Hay que poner con estilo. Imagínate, rollo, un zombi full Gucci por... No. No. ¿Un zombi full caronte, bro? No, no, no. Te iba a decir... No, full caronte no. Full Valenciaga por Adidas. Exacto. Imagínate así con el traje rollo yonki. Exacto. Exacto. Fuá, duro. Si es verdad que... Si es verdad que... Que bueno, yo lo que haría primero es saquear tiendas de lujo, seguramente. O sea... Este es de los míos. Solo por el placer, ¿no? Cabrón. Solo por quedarme a gusto. No tenéis los dedos de frente. Yo ya un puto super. Ya, es lo segundo que he pensado. A saquearlo. Yo primero he pensado en la ropa. Está bien pensado, pero hay un libro que, bueno, pues te explica lo que hay que hacer en el caso de un apocalipsis zombie. Lo primero es ir a la gucha a Roberto Pesso. Lo primero es agenciarte un neopreno, bro. Porque se ve que un neopreno la mordida de un zombie, una mordida humana, la soporta muy bien. Cambiamos de plan. Vamos a saquear el decathlon. Es literal. El tribord. Tribord. Eso está estudiado, ¿no? Ay, yo qué sé. Hay alguien que se dedica a estudiar. Bro, escúchame. Imagina a alguien como poniéndose un neopreno y diciéndole al colega muere. Alex, Alex, la semana que viene en el taller de Caronte yo me pongo un neopreno y que me muerda alguno. Yo no te voy a morder. Me quiero hacer que te muerda a otra persona. Hay que hacer un test. ¿Eso funciona? No, tío, pero te lo juro. A ver, si lo hizo un libro, bro. Pero a ver, ¿quién ha estudiado eso? ¿Qué ciencia? La Biblia dice muchas cosas también. Sí. Yo me las creo todas. En la Biblia hay lluvias de ranas y aquí estamos. Gracias a Dios, mi Jesúsito. Aquí en Danma tenemos muchos reguetoneros muchas veces que en plan el típico flow de sus temas son pito, culo, tal. Y luego, y luego, cada domingo a misa. Y luego en las entrevistas, gracias, papacito Dios, por la bendición. Una cosa no quita la otra. Una cosa no quita la otra. Efectivamente. El yin y el yang. Cada uno. Hay que compaginar todo. Hay que equilibrarlo. Totalmente. Pero vosotros, ¿saquearíais antes una tienda de Gucci o una comisaría? Para pillar, en plan, ¿sabes? Ir bien armados. No sé disparar, hermano. Saquearía antes una tienda de Valenciaga. A mí me das un arma y sería un desastre. Sí. No, yo no. Claro, un arma tampoco tiene mucho misterio. Además, yo quiero... Yo saquearía una tienda de espadas. Claro, ¿ves? Yo, por ejemplo... Con armaduras, loco. Me pondría la armadura y cocha de malla y una espada. Yo, por ejemplo... Guay, es que además... Así no me pueden morder. Darías todo el cante y por favor, maquillate así. Yo... Sería... Imagínate tú full armadura con cocha de malla, una espada, un escudo y la cara así. Yo con armas blancas... Un poquito de branding, ¿sabes? Claro, yo con armas blancas, sí. O sea, yo lo que no sé es disparar un arma, pero yo con armas blancas, sí, porque en Kram Magas entrenan armas blancas. Entonces, vale, sí. Me pegas una pata a la armadura y te rompes el pie. Ya, eso también es verdad. Te pego un espadazo que te atravieso. Eso también es verdad. Te atravieso con el zombie que tienes detrás. Yo también cogería una espada, creo que me manejaría mejor, porque si tuviera que ser algo que dispara, yo quiero una Tec 9, pero eso en la comisaría no lo tiene. ¿Una Tec 9? ¿Una offi? Sí, más o menos, sí. Eso es que ha tenido una, ¿eh? Ya, ya, ya. El nombre técnico. Ha dicho que la maneja bien. Ya, ya. Arroba policía, me voy a dar la... Ha disparado. Lenguaje técnico de armas ya, ¿eh? Sí. Era yo el de Columbine, por eso he hecho... Perdón, perdón, perdón. No escunde la... ¿Cómo se llama esa? La minigun, que es como que le das a un botón y... Vale. Ojo, ¿eh? Una metralladora. Una metralladora, pero eso es... Hostia, un lanzallama. Es que a mí me gustaría tener un lanzallama. Un lanzallama, ojito. Pero a mí eso me da miedo rollo... No sé, es puro desconocimiento, pero eso no pasa como cuando... Sí, es más o menos eso, pero... Que puede tener retroceso, Puede petar, ¿no? Sí, yo también tengo ese miedo, la verdad. El mango lo llevas un poco más atrás. Eso es lo primero. Lo segundo, lo mejor para esa situación, en mi opinión, una escopeta semiautomática. Una escopeta... Ah, ya. Habéis jugado... Habéis jugado Call of Duty, ¿sabes? Sí, rollo Spaz 12, ¿no? Pa, 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 pa. Sí, sí. Bueno, yo creo que... A 12 también se llamaba otra. A lo mejor mañana viene la policía aquí. Bueno. Ya, ya, ya. Audiencia nacional. Luego metéis el meme ese de los antidisturbios, ¿sabes? Sí, sí, sí. Habéis visto esa vaina de los streamers, ¿cómo se llamaba, tío? En plan, habían streamers súper famosos, streameando y demás, y de repente, no sé cómo, de alguna forma random, se filtraba su dirección y Peña llamaba y decía oye, a la policía en América y decía esta Peña tiene... Es del Dash. Es del Dash o tiene armas en casa, tal. Y de repente estaban en streaming, bro, y la puta policía entraba y les hacía como en plan tumbarse y tal. En medio del streaming, ¿sabes? Por eso lo he dicho yo ahora lo de tal, no sé qué van a ver, ¿sabes? Ya, ya. ¡Policía! Contenido gratis. Te imaginas, estás en streaming un día y de repente pum. Esta tiene una TEC 9, por favor, idla a buscar. Y viene la policía, rompe la puerta. Por favor, chicos, seguidores de Lilia Adriana, hacerlo, por favor. No, no, no. Mi madre es abogada, me puede salvar de eso. Vale, pero igualmente, queremos ese vídeo. Vale. Directo, me detienen. Queremos ese clip. Por favor, de plan. Clip de la policía entrando en casa de mi amigo porque ni siquiera streamo en mi casa, porque es una cutre y rompiéndole la... Encima le tendré que pagar la puerta. Ya, liderazgo. Suscribiros, ¿sabes? Bueno, Peña, se nos acaba la cinta. Ha sido un puto placer. Qué analógico. ¿Qué? ¿Qué analógico? Se acaba la cinta, analógico ahí, ¿eh? Tiramos con SDs, pero se nos acaban las SDs, no tenemos más ya. Me gustaría estar mucho más rato aquí hablando con vosotros, pero ya, tenemos que cortar. Nos quedan un par de minutitos aún. Si queréis dar un shoutout para alguien, un agradecimiento, lo que sea. ¿Por qué me miráis todos a mí? Porque eres el verdadero... La estrella de hoy. A ver, yo quiero dar los gracias a los tres y al equipo de Tagmac. Y bueno, gracias a toda la gente que está comprando Caronte, a la gente que la apoya, a todos los artistas que la han vestido, estilistas, etcétera, que confían en nosotros. Y bueno, suelo decir que seguimos para adelante y vienen muchísimas cosas. Estamos un poco desaparecidos, pero no. Vendrán cosas fuertes, necesitamos tiempo, necesitamos dinero, pero vendrán cosas muy fuertes. Y nada, un saludito para mi familia, para mi chica, para todo el mundo que me quiere y ya está. Un poco más. Activo, loco. Chequearos los capítulos anteriores que son la puta polla y si os ha molado esto, dejad un like, un comentario y un saludito, peña. Chau. Chau. Chau.